Me parece de lo más importante que nos podamos reunir aquí en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac que fue inspiración para Morelos para construir la patria y recordemos la importancia de nuestros valores patria la bandera nacional que tiene una gran, pero gran identificación con Guerrero, por supuesto con México fue creada originalmente en Igual por Rosso Campo en el umbral de construir la independencia definitiva impulsada por Vicente Guerrero es nuestra bandera nacional la que consagra aspiraciones de México libertad, fundamentalmente un país libre en donde cada mexicano y mexicana está en condición de ejercer sus derechos establecidos en la propia Constitución justicia, aspiración diaria de todo nuestro país aspiración diaria de Guerrero en esta ocasión en que jóvenes estudiantes participan en este abanderamiento y ante la cercanía de lo que será el Bicentenario de la Independencia Nacional quiero hacer una sola referencia para que valoremos la importancia de las tierras del sur en la formación y existencia de la patria en 1521 en 1521 cerca ya de 500 años la gran Tenochtitlán cayó ante la embestida de las fuerzas españolas el rey en ese momento el rey en ese momento guauhtémoc guerrerense suriano nacido en Iscateopan reconocido por la historia su origen y su destino mil mil quinientos veintiuno trescientos años después exactamente en mil ochocientos veintiuno se consumó la independencia trescientos años después y la independencia se construyó en las mismas tierras de Cuauhtémoc en el sur de México doscientos años después esto es dentro de pronto cerca de dos años celebraremos el bicentenario de la independencia nacional mil quinientos veintiuno guauhtémoc mil ochocientos veintiuno Vicente Guerrero y el año dos mil veintiuno el bicentenario de nuestra independencia nacional vale la pena que todos los presentes y muchos ausentes tengan claro cuál ha sido el papel que se ha jugado en la historia de este país por eso hoy que nos reunimos en esta plaza donde caminó Morelos donde se inspiró para definir que la única diferencia entre los seres humanos era el vicio y la virtud vale la pena recordar el valor de nuestra bandera nacional de nuestros símbolos patrios agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa Nacional que haya determinado que impulsamos este evento agradezco mucho al presidente municipal por haberlo permitido aquí en el corazón de Guerrero en el corazón del sur de México agradezco mucho a todos y a todas las presentes gracias por participar en este evento cívico que viva México y que viva Guerrero muchas gracias aplausos gracias